Cantamos el mismo libro, con el mismo corazón, tenemos las mismas leyes, la misma constitución. Hay 4 millones 270 mil chicos, tal vez ya hay más inscriptos en todo el país, en un día radiante, y hay mucha energía en torno a los libros. Queremos decirles sí a la alfabetización, queremos que los papás lean con los chicos en casa, y todo esto es por ellos, por esta Argentina que queremos. En escuelas de todo el país, en este momento se están viviendo momentos como este, escuelas, comedores, bibliotecas, donde quiera que haya un chico y un adulto que quiera marcar una diferencia en su vida. Y también en las casas, por las noches, va a haber en las redes, para que los papás con los chicos puedan leer en casa también. Hay 36 postas de lectura, llena de sorpresas y magia para los chicos. Donde va a haber talleristas, narradores, una verdadera fiesta. Hoy la Maratón trabaja en torno a los personajes, aquellos que nos dejaron un rastro en el alma. Son ellos los que nos acompañan en todo momento. La lectura siempre es importante para los chicos que la disfruten, que la puedan disfrutar, que la puedan gozar. Que ellos vean esto como un espacio para relajarse, para disfrutar y para escuchar, sin que eso tenga que estar tapado con el estudio y con actividades dirigidas y conducidas de otra manera, es muy importante para que ellos tomen la lectura, el gusto de la lectura, de otra forma. Es imposible no apoyar una gestión, una iniciativa que además lleva sembrando muchos años y que involucra a todo el país y que nos tiene en esta fiesta tan particular cuando está llegando la primavera, así en el zoológico, pajaritos con niños que son también pajaritos, muy pendientes de lo que van a recibir hoy la lectura de un libro, ¿no? Pero es interesante que la Fundación LEED tiene un lema este año al que adhiero profundamente, que tiene que ver con que si queremos que un chico lea, no le mostremos un libro, mostrémosle a un lector. A veces me lee mi mamá y a veces me leo yo sola. Me imagino una princesa que está en un castillo con un príncipe. Mis papás. ¿Qué hace tu papá? No lees mis cuentas, no lees mis libros. ¿Cuál es el que más te gusta? Un dinosaurio, los que tienen unos dibujos que son de las partes antiguas.